Música Hemos necesitado de salvación, más que nunca yo creo que necesitamos de salvador. Por eso que esta misa sea una misa alegre, una misa gloriosa, en la cual invitemos a la señora a nuestras casas para crear las maravillas de su misericordia. Pero antes de comenzar esta celebración gloriosa, digamos, pues, que preparemos nuestros corazones desde el principio de esta cuaresma, con nuestra vigencia y nuestras obras de caridad. Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración anual del ministerio pastoral, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Música 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 ¿Y de dónde tiene que colocar la necesidad de nosotros como seres humanos de toda vida? Decir que si no me da cuenta y no me da cuenta, me da cuenta de que la necesidad incluso social, especialmente personal, no depende de nosotros también de lo que hay. Si no me quieres seguir en el lugar, necesitamos a otro, necesitamos a alguien que nos caiga, esas relaciones de ese otro mundo, esas ansias de paz de vida que tenemos en el corazón. Nos damos cuenta de que no podemos llegar realmente al final, nuestra satisfacción y felicidad. Por eso se puede buscar que venga a un salvador, y en lo que estamos viviendo, que ante todas estas cosas, especialmente en los últimos años que hemos tenido un poco así, fuertes, nos damos cuenta de que aún con toda la tendencia, aún con todos los conocimientos científicos, técnicos, todavía hay cosas que no nos quedan, todos siempre van a ver, siempre estamos necesitados con una mano de ayuda, necesitados de Dios. Y por eso se da a nuestro pueblo desde lo profundo de su corazón, os ama a Dios de la vida, 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 ahora bien, si todo tuviera que ser sincero, y tanto hubiera ido bien, y todo el mundo fue igual, el Señor no tenía que ir a Dios de la vida, ¿verdad? En cambio de ir a Dios de la vida, ¿cómo podemos entender esto? Porque el Señor de la vida, entre si no os ama a Dios de la vida, y de pronto lo hemos crucificado, ¿por qué? ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? Y ya, y ya vamos a escuchar un detalle, ¿no? Que dicen, los fariseos, el Señor manda a callar a los discípulos, lo quitamos allá afuera, manda a callar a los discípulos, lo están gritando, que tú eres hijo de la vida. Ya, nos damos un segundo pueblo. Si bien el primer pueblo decía, los fariseos de la vida, gracias al Señor por venir, salva a Dios, de allá afuera, escuchaba, había gente que decía, pero bueno, tú no lo ves, dile que no, que no te aclaran a la vida de la vida. Y eso si vamos a escuchar, por la letra de lo que sí, hay dos pueblos en Israel, el pueblo que es, que empieza a presentar un que en el Señor su salvación, que lo reconocen como salvador, y la gente que no. La gente, ¿quién es un hijo que no reconoce a Jesús como salvador y que lo llevan a la cruz? Primero los sacerdotes, ¿no le conviene a ellos que venga ahí que ir afuera? Aquí también hay vos, yo soy el control por la profesión, yo soy el control por la vida, no sé qué va a venir, el pobre niño, porque es una de las mujeres que hacen la vida. A mí me parecen a nosotros como salvador y que lo llevan a la cruz, no. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el que pasa, que lo que escuchamos en él es el que dice, hasta ahora no somos nosotros mismos, que le damos la palabra, que le damos la clase, lo que hacemos las cosas, y en este muchacho, su trabajo, este muchacho que viene ahora, que la cruz de la clama con el niño David, ¿qué se cree? Si yo no lo perdié, buscamos el tema. ¿Cómo lo va a grabar a él, y no, estábando imagina de una grabada? Y en Bíblia, lo que dice también, muchas veces, causas generales en el mundo. Seca el poder de Bíblia, seca el deseo de que nos ha dado a él, y que lo que dice es que no es que no somos nosotros. Y nos ha dado a él. Finalmente, también, a la gente con guajabás, que quería encontrar la felicidad por medio de las fuerzas, por medio de la vida. Y sigue habiendo estas cosas, escuchando las noticias, siga habiendo personas que continúan aferrándose al ver, de que el domingo, con la fuerza, lo va a llevar a la felicidad. Que la naturaleza está bien, no está bien y es feliz. Para ello, el hombre, que viene montado a un caballo, que viene hablando, y dice, porque es muy bien, aquí a lo que hace falta, un mesín que venga a un espalda, para sacar algo rojano, y después de ser felices. No nos conviene que decir eso. Esos son un adulto que no reconoce tanto que se necesita a Jesús, que se necesita a Dios, porque Jesús viene, no como yo pensaba, viene de una forma diferente. Y por eso se lo reconoce. Pero no solamente en ese tiempo, sino también hoy. Hay muchas veces que no creen en Jesús. Porque es lo que sí, por la misma razón, Jesús es un mesía, que para el mundo nos conviene, porque es un mesía, el primero que nos rompe nuestra estructura de poder, un mesía que rompe, y dice que Dios, igual que lo que es, y los suscritos, tenemos que ser mejor. Jesús es un mesía que rompe con la estructura del mundo, y nos recuerda a todos que todos somos hijos de Dios. Para que Él le pide, y se creen, porque no le mando, le pide a Dios, los otros. Y así, hay veces que no dicen que esas cosas son difíciles, hay veces que simplemente, el camino de la humildad, del amor, de las 100 veces difíciles. Una forma hay veces de no reconocer, la propia vida, la sensibilidad de que ese hijo de Jesús, es el plan de Dios. Señor, conciéndeme, poder sacar mucho más dinero de esta compañía de la iglesia, para poder ser feliz. Y si tiene un trabajo ahí, reforzando, se tratando, y la va a ir queriendo, es el plan de Dios. Cuanto mejor, lo que te pide el Señor, el hijo de la iglesia, y el tipo de gracia, que te da el Espíritu, es que valore la peste, como tu mano a la familia. Que te reconcilie la vigencia, de que el niño, de que el niño, al honor de este camino, que Dios quiere para que tú seas feliz. El Señor, para la familia, para nosotros en la casa, pero cuando no estamos, asesinados como nuestro, con un trabajo de forma, de ser feliz, somos incapaces de ver, al Señor, que entre nuestra cabeza, la esencia que viene, a contar nuestra vida. Por eso, la misión de este domingo de la actua, es preguntar, como idealmente, ¿qué parte del pueblo soy? Soy de los que aclama a Jesús, como San Marín, de David, veo en Jesús, y sus valores de amor, de paz, que se exportan, los valores de vida, o también, no sé si simplemente, soy un poquito más, como los, para ser, como los sacerdotes, como esos contados, que estoy todavía buscando, la salvación por otro camino incluso, y que evidentemente, nos van a llevar, no a la importancia, nos van a llevar, a reestresar, a matarlo, a ayudar a nosotros, y como digo, esto tiene que ser sinceramente, hacer una cosa, y luego, hay veces, subconscientemente, reemplazamos los valores de fe, y vamos por caminos, en nuestros huevos, y caminos, y caminos, y caminos, y caminos, y caminos, así que, la tarea, es decir, a tener, preguntarle, ¿cuál de todos los propósitos? ¿Cuál valor, de todos los propósitos? ¿Cuál valor, de Cristo, de nuestro reino, o del otro lado? Y segundo, y lo más importante, esto no va a ser, que sí, Jesús mismo, Jesús cristiano, sino tratar de estar, del lado del pueblo, y del otro lado, el sitio que viene, el hijo de la Biblia, para poder, vente a hoy, la resurrección, del Señor, para poder, apreciar hoy, las gracias, las cosas que nos faltan, así que en la primera, Jesús, se lleva a Cristo, y la siguiente, se trae en la Biblia, donde Jesús entraba, donde Jesús, para poder, valorar un poquito, tomando su vida, adorar, la vida, la casa, y el otro, que se se llama, para poder, un poquito, también, ser un poquito, más feliz, empecemos, sin extraver, ese camino, ese camino, no sé, simplemente, no hago eso, caminando físicamente, sino también, hoy, en la semana, donde vamos a la Bactua, caminando con el Señor, pensando en Dios, lo voy a vivir, ahí, con lo bajo, el trabajo, de manera, que también, a poder, se caminando, como dice, Señor, que con el mundo, tú, no tienes para eso, o, también, que el Señor, nos da las gracias, a la Nación, que nos da las gracias, a la Nación, como decía, porque realmente, lo es, y realmente, no podemos permitir, a nosotros, que se hizo también, aquí, ya, así, lo que sí, como lo bajo, de la Bactua, Señor Jesús, sabemos que, es examinando, por caminos, que no son tuyos, perdiendo, en tu cuenta, cuarenta, por medio de la revelación, de la Bactua, encontrarte, más fuerte, como el verdadero Salvador, y así, caminando, por encima, de tus pasos, y miente, como bueno, así, podamos llegar, al valor, de la resurrección, y la Bactua. Amén.